Caso ONGRE. Defensa de Sneiner y Olmedo desmiente nuevos salpicados. El pronunciamiento de los abogados se presenta para evitar malentendidos y proteger la integridad del proceso legal. En medio de la polémica por la corrupción en la unidad nacional para la gestión de riesgos de desastres ONGRE, las defensas de Sneiner Pinilla y Olmedo López negaron rotundamente la inclusión de nuevos nombres en su colaboración con la justicia. Los abogados Luis Gustavo Moreno y José Luis Moreno desmintieron los rumores sobre la implicación de más congresistas en el escándalo de corrupción de la ONGRE a través de comunicados en redes sociales aclarando que hasta ahora no se han presentado nuevos nombres en la matriz de colaboración. Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneiner Pinilla, utilizó su cuenta de X para rechazar las afirmaciones que circulaban sobre la implicación de otros fundamentales. Esta defensa debe aclarar que no se han presentado nuevos nombres. Nuestro dependido sólo hablará de lo que le costa y aportará respectivas pruebas. No sabemos si los nombres recientemente mencionados obedecen a cualquier otra investigación, pero no hacen parte de su matriz de cooperación, afirmó Moreno, subrayando el compromiso de su cliente con la verdad y la transparencia en el proceso judicial. Por su parte, José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, también desmintió las versiones que indicaban la inclusión de más nombres en la matriz de colaboración. En una declaración realizada tras una extensa jornada de interrogatorios, Moreno aseguró, se presentarán otros nombres que no pertenecen a la comisión de acusaciones de la cámara. No revelaremos detalles por qué nos encontramos en un proceso de colaboración con la justicia, pero tampoco pretendemos que personas inocentes o que en ningún caso han sido mencionadas terminen pasando un rato amargo por información falsa. La defensa de Olmedo López ha subrayado que, hasta el momento, se mantienen los siete nombres iniciales presentados en la matriz de colaboración. Esta aclaración es crucial, ya que había surgido una versión que señalaba la implicación de cuatro miembros de la comisión de acusaciones de la cámara de representantes, lo cual fue categóricamente negado. Frente a la comisión de acusaciones solo hay un señalado por parte de nuestro defendido, precisó José Luis Moreno, haciendo referencia exclusiva al presidente de dicha comisión, Guaís Manzú. Ambos abogados manifestaron su rechazo a cualquier tipo de presión externa que pueda influir en el proceso de cooperación con la justicia. Insisten en que sus defendidos están comprometidos con la verdad y no se prestarán para interpretaciones erróneas o presiones indebidas. Los próximos días serán determinantes para esclarecer más detalles sobre este escándalo de corrupción que ha sacudido a la ONGRE y cuyo impacto sigue resonando en la esfera política del país.